Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Os hemos convocado para daros cuenta de los detalles del VIII Congreso del Partido Socialista, que tiene como lema Garantía de Izquierda, Esquerra en Bermea. Como sabéis, los congresos son el acontecimiento más importante dentro de la vida de nuestro partido, porque es allí donde elegimos no solo al secretario o secretaria general y a su ejecutiva, sino toda nuestra línea política y orgánica para los próximos cuatro años. El Congreso se celebrará el 30 de septiembre y 1 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Y en este caso la elección de la secretaría general no tiene mucha sorpresa, ya que Hidoya Mendía fue proclamada en junio. Pero nos queda el resto de la tarea, nos queda elegir la ejecutiva, nos queda elegir los miembros de los diferentes órganos, comité nacional, comisión de ética, comité federal, y nos queda debatir y aprobar las ponencias política y orgánica en las que venimos trabajando desde antes del verano. Los textos ya son públicos y están disponibles en nuestra página web y estamos ahora en la fase de enmiendas que deberán discutirse este fin de semana. El objetivo es claro. Por un lado, adaptar orgánicamente al partido, a los nuevos tiempos y hábitos sociales, avanzando en medidas de transparencia y apertura a la ciudadanía. Y adaptar nuestro reglamento a los estatutos aprobados en el PSOE en su Congreso de junio, en cuestiones como las primarias, las exigencias de avales. Y, por otro, en lo político, defendiendo la que creemos que deben ser las líneas generales de nuestro proyecto en los próximos años. Y es ahí donde hablamos de los retos que nos plantean la globalización, los cambios que se están dando en nuestras sociedades en materia demográfica, migratoria, tecnológica, y donde abordamos sin complejos el debate territorial, reivindicamos nuestra apuesta por la profundización en el autogobierno dentro de una España federal y una Europa más social. Y donde planteamos un proyecto renovado, innovador para Euskadi y asumiendo para los socialistas un papel que ya hemos ocupado en el pasado, que es el liderazgo de los progresistas en este país. En total, 403 delegados y delegadas van a acudir a este octavo Congreso, en el que contaremos con un programa intenso e interesante. Comenzaremos el sábado a las 10 de la mañana con la Constitución del Congreso, la elección de la Mesa y la intervención del presidente. A continuación tendrá lugar el acto de apertura con los discursos de los líderes de UGT y Comisiones Obreras de Euskadi, Raúl Arza y Loli García, y de nuestra secretaria general, Hidoya Mendía, que dará cuenta del informe de gestión de estos años. Y contaremos también con la participación de dos invitados de lujo, como son el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ya han confirmado su presencia y cuyos discursos todos seguimos con mucha atención, especialmente estas últimas semanas. Cerrado este acto público, darán comienzo los trabajos internos con el debate y votación de la gestión de la Comisión Ejecutiva y se constituirán las ponencias política, orgánica, que seguirán sus debates a lo largo del día. A las 6 de la tarde tendrá uno de los actos más interesantes de este fin de semana, y es que cumplidos ya 6 años del final del terrorismo, hemos querido hacer una mesa-coloquio sobre la aportación socialista a la consecución de la paz en Euskadi, con lo que han sido algunos de sus protagonistas principales. De este modo, participarán en esta charla, además de Hidoya Mendía, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el endacari Pachi López, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de Interior cuando se produjo el fin de ETA, y Jesús Eguigure, expresidente del PSOE y, como todos saben, uno de los artífices de las negociaciones que llevaron a la derrota del terrorismo. Es como se ve un acto con mucho peso con el que queremos reivindicar la contribución de los socialistas en la lucha contra ETA y la conquista de la libertad en este país, y que estoy seguro que por el tema y por los participantes va a generar mucha expectación. A su término, continuarán los trabajos en las ponencias y se abrirá el plazo para la presentación de las candidaturas a los diferentes órganos, que se alargará hasta las 10 de la noche. Por último, ya el domingo, comenzaremos pronto, a las 9 de la mañana, con las votaciones a la Comisión Ejecutiva, Comisión de Ética, Comité Federal, y cerraremos el Congreso con un acto de clausura en el que participarán la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Azara Domínguez, José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, y Liyala, proclamada, y Doya Mendía. En definitiva, un Congreso importante, cargado de contenido y que va a servir para abrir un nuevo tiempo en el Partido Socialista y definir el camino que queremos recorrer en los próximos años. Un camino de izquierda útil, responsable, transformadora, de izquierda que construye país y que construye servicios públicos y que amplía derechos. Esa es la garantía a la que hace referencia nuestro lema de Congreso, la garantía de estabilidad que estamos dando al país desde las diferentes instituciones que gobernamos, Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos. Y la garantía que protegen los servicios públicos, de que se impulsen políticas de empleo y de crecimiento económico, de que se aborden las grandes reformas que necesita Euskadi. La garantía en definitiva de que las instituciones públicas de este país se centren en resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos y no en emprender aventuras soberanistas como en Cataluña que no generan más que enfrentamiento y frustración. Esta es la gran contribución de los socialistas a la política vasca hoy y en la que queremos seguir insistiendo en los próximos años. Y con esto termino y si tienen alguna pregunta. ¿Se dice que en actualidad la parada de que comillas contamine o afecte mucho al desarrollo del Congreso o que se dé un marcado por el día uno a referéndum? Pues yo creo que no. No tiene que afectar a nuestro Congreso. Nosotros tenemos unas ponencias es verdad que va a venir uno de los actores principales en Cataluña que es Miquel Iceta pero nosotros bueno nuestro Congreso ya estaba previsto desde hace ya mucho tiempo que fuese el 1 de octubre y 30 de septiembre y yo creo que no tiene por qué afectar la política catalana a nuestro Congreso. ¿Alguna cosa más? Muy bien.